Amor, por favor, perdóname Jamás te perdonaré ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? Jugaste conmigo Te extraño, cuánto te extraño Te mentí y hoy me arrepiento Te pido que me perdones Perdóname, te lo suplico No puedo, no puedo perdonarte Jugaste conmigo, jugaste conmigo No puedo, no puedo perdonarte Jugaste conmigo, jugaste conmigo Basta ya de mentiras, basta ya de engaños Ya no te creo nada, vete de mi lado Basta ya de mentiras, basta ya de engaños Ya no te creo nada, vete de mi lado Perdóname, perdóname, perdóname Te extraño, cuánto te extraño Te mentí y hoy me arrepiento Tú pido, tú pido que me perdones Basta ya de mentiras, basta ya de mentiras, basta ya de engaños Con amor y sentimiento Por favor perdóname, por favor perdóname Perdóname, yo sé que te lastima y te pido perdón Por favor perdóname, yo sé que te lastima y te pido perdón Por favor perdóname, yo sé que te lastima y te pido perdón Por favor perdóname, por favor perdóname Yo soy que te lastima y te pido perdón